Buenas, aquí venás con un nuevo vídeo de Enter the Gungeon. Hoy vamos a volver a intentar matar el pasado de este hombre, del marine, ¿vale? He venido hasta aquí, hasta el quinto de la cámara. Tengo algunos objetos interesantes, como este arma de rango ese, que no hace mucho daño, pero tiene fogueos prácticamente ilimitados. Este arma de rango, que a mí no me parece tan buena para jefes, o sea, para salas está bien, pero para jefes me parece un poco incómodo usar bien, porque para usarla tienes que pegarle a un enemigo y luego recoger su alma y entonces le hacen más daño. Pero bueno, aparte de eso tengo por ejemplo esta escopeta que es rango C, si no me equivoco, pero me hace sinergia con las palas pesadas, por lo cual ahora mismo es muy fuerte. Es para salas, eso sí, no es para el jefe. Para el jefe realmente tengo este arma y supongo que luego utilizaría esta, porque para el arma dragón me voy a quedar sin munición con este arma segura, seguro, con el marcador oscuro, no me va a llegar del todo. Igualmente tengo unidad, ¿vale? Que lo desbloqué hace poco, cuando conseguía a todos los habitantes de la brecha, que básicamente lo que hace es que el arma, joder, que mal estoy hablando hoy, el arma que llevas obtiene un poco de daño del resto de armas que llevas, ¿vale? Entonces te conviene tener un montón de armas. También tengo esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El púo, por cierto, que esto es rango S, es un acompañante rango S que lo desbloqué en el último vídeo, de hecho al final. Las balas de plata, esto, le hace más daño a los encasquillados, pero una brutalidad más de daño y también un 35% más de daño a los jefes. No sé si con este objeto, no sé si renta que los jefes salgan encasquillados, porque les haces como un 300 o 200 y pico más de daño a los jefes, una barbaridad. ¿Vale? O sea que con este objeto eso no sé si renta que salgan encasquillados. Tengo la basura que esta le he conseguido con un monumento de compañero, que lo que hace es que me ha quitado uno de vida máxima a cambio de darme un compañero, ¿vale? Solo tengo dos de basura, o sea que tampoco es que sea muy útil, pero bueno, ahí ya está. He jugado fatal, o sea que solo he conseguido conseguir una munición maestra, ¿vale? El resto de jefes me han dado. Y bueno, tengo algunos objetos más, como este que doy volteretas y puedo reflectar balas, con esto recargo más rápido, con esto voy más rápido, en fin, cositas. Tampoco importa demasiado, porque como el énfasis de hoy, el dragón ya lo hemos visto muchas veces, el énfasis es intentar matar el pasado de este hombre, ¿vale? Como veis estoy consiguiendo un montón de fogueos para eso. Bueno, ya me ha mandado un golpe. Bueno, no ha pasado nada. Hoy probablemente juego un poco mal, porque la verdad no estoy de muy buen humor, ¿vale? Y encima están haciendo ruido fuera y no sé qué, no estoy muy concentrado, pero bueno, yo tengo buenos objetos, confío en poder llegar. Como veis tengo bastantes fogueos, aún así me falta uno, porque en el anterior jefe he usado uno, porque soy idiota y lo peor de todo es que me ha dado un golpe igualmente al jefe, por lo cual lo he usado inútilmente. Si no lo hubiese usado tendría uno más, pero bueno, no pasa nada. Porque de normal yo solo recupero tres por la cámara, ¿vale? ¿Por qué voy con este arma cuando puedo ir con la escopeta de masa, que es mil veces mejor? Mira, lo que voy a hacer es venir aquí, le hago así, pum, y le da toda la pala. Sé que tienes que calcular un poco la distancia, ¿vale? Porque si le das con la bola a este enorme, hacen menos daño. Y cuando se dividen las balas no tienen rango infinito, tienen poco rango. Así que tienes que calcularse a quedarte a la suficiente distancia del enemigo para que exploten las balas y que no se queden fuera de rango. Si lo haces bien, le haces muchísimo daño. ¿Veis? Ahí sí lo he matado. En la primera bala le he hecho menos daño. A esos sí los mato porque son enemigos básicos, pero con la bala esa grande, enorme, no hago mucho menos daño. Que sí se divide el tiro. Ahí he fallado. Deben tener en cuenta que van muy lentos, sobre todo porque tiene la sinergia esta de balas pesadas, que hace que todos los disparos vayan más lentos. A cambio son también más grandes. Pero bueno. A ver, está bien, es un objeto bueno, pero se siente un poco raro, la verdad, el que todas las balas vayan más lentas. Es que hasta el arma básica, mira. Está todo súper lento. De nuevo, son más grandes las balas y hacen más daño, pero se siente raro. No he probado con este arma aún así, a ver si... Vale, mira, aquí tenemos un fogueo de más. Las armas, puedo comprar una para que me dé más daño para la que use para el jefe, pero por lo demás no es que me importe demasiado. Tenemos una llave también, pero me interesa comprar el fogueo, ¿vale? Vamos a conseguir lo primero de todo la bala, antes de que se me olvide, como en el vídeo anterior. Pero en fin, vamos a continuar. Por ahora no vamos a comprar nada ahí. El fogueo es para el jefe, en cualquier caso. No voy a usar bajo ningún concepto un fogueo en salas, a no ser que esté a medio corazón, entonces no tendré más remedio que hacerlo. Pero esperemos que no sea el caso. Imagino que con las balas pesadas estará más daño, la verdad que no lo sé. Bueno, ya van todo un golpeo. Eso por no estar atento. Este objeto la verdad que me gusta bastante, porque quema a los enemigos y ahorra bastante munición a la larga, ¿sabes? Vale, me han devuelto la vida, por lo menos, la que he perdido. Vamos a quemar a este, el primero, que es un pesado con las balas que rebotan. Esperamos a que exploten los otros también, fuera de aquí. Y este, pues mira, quemado. ¿Se ha quemado? No se ha quemado. Vale, ese sí se ha quemado. Y este también. Rueda, rueda, rueda lo que quieras, que no te vas a quitar el fuego. Vale, pringao. Estate quieto, por favor. Muérete. Se murió. Tú quemadito, tú también. Y tú también. Vale, cuidado, cuidado. Estoy, en serio, estoy súper desconcentrado hoy. Vale, y a este debería de fundir a este enemigo. De hecho, no sé si podría incluso matarlo con el arma básica. Al encasquillado, porque le voy a hacer un 200% de daño. Sí, mira, es que los encasquillados normalmente aguantan muchísimo, porque con estos objetos... Creo que es que me renta más que me salgan encasquillados, la verdad. Está el riesgo de que me den un aval y me quiten un corazón entero, pero a cambio... Por cierto, el búho hace mucho daño, porque no he explicado, el búho es un objeto de rango S que puede usar fogueos. Y además, como llevo el balamuleto de oro, los fogueos hacen 60 daño extra. ¿Vale? Que imagino que aplica, porque cada vez que usa un fogueo, se carga a los enemigos. Vale, la mano esta probablemente me va a pillar. Oh, se ha stuneado. What? What? ¿Qué es eso? Qué raro. ¿Y por qué me sigue? ¿Me va a seguir todo el rato? No entiendo qué está pasando. Ahora se ha muerto. No he entendido esa interacción. No he entendido muy... O sea, ha hecho la animación de agarrarme, pero yo no estaba ahí. Y luego ha hecho la de lanzarme, pero no sé. Ha sido muy raro. Pero bueno. Si te agarra esa mano no pasa nada. No pierdes vida. Simplemente te devuelve una habitación atrás y la habitación en la que estaba la reinicia. O sea, vuelven los enemigos que ya habías matado. No te vuelven a dar oro, eso sí. Porque si no sería oro, dinero. Si no sería buena idea dejar que te agarrase. Pero por desgracia no es así. Sí, no debería matar a estos enemigos con este arma, pero bueno. De todas formas, tampoco gasta demasiada munición este arma, la verdad. Si usas cada disparo potente bien, es bastante económica el arma en cuanto a munición. Puedes pasarte muchas salas con este arma. Es un poco arriesgado usarla. Uy, vaya. No me he dado cuenta de ese tío. O sea, es un arma muy suya, la verdad. Pero mirad el daño que tiene. Como veis, igualmente no tiene mucho rango. O sea, mira el rango. Es poquísimo. Y además tienes que calcularlo de nuevo. No puedes estar súper cerca al enemigo. Tienes que estar a la distancia adecuada. Pero es súper buena. También es verdad que de nuevo hago más daño porque llevo la sinergia con balas pesadas. Entonces del normal hace un poco menos de daño. Pero bueno, está bastante bien. Aún así, podemos cambiar y probar el resto de armas. Este arma es una de rango C, sin más. Además dispara súper lento. Pero es verdad que ahora dispara más lento con las balas pesadas, pero en una ciudad normal tampoco es que sea súper rápida. Y tiene mucha dispersión, sinceramente. En la descripción del objeto pone muy preciso, pero es mentira. Es muy mentira. Muy mentira, ¿sabes? Joder. Vamos a ir con... ¿Qué arma podemos ir? Vamos a ir con la Excalibre un poco. Además puedo devolver balas. Au, no me ha servido mucho. Por cierto, puedo rodar en las balas. Que llevo un objeto para eso. Puedo rodar en las balas y devolvérselas. A ver, voy a intentarlo. Opa, vaya. Me he comido daño por hacer el tonto. Bueno, me lo han devuelto. No pasó nada. Nadie ha visto nada. Vale. Vamos a intentar matar a este, que es muy pesado. Bueno. Que luego se empieza con la cadena y no sé qué. Y empieza a tirarte balas y es un horror. Este arma, por cierto, es como de ráfagas. O sea, mira. Voy a hacer click una sola vez. Dispara tres veces. Aunque solo haya hecho click una vez. Vale. Vamos a quitarnos a los balines primero. Que son los pesados. Y ya solo nos quedaría el tanque este. Que es súper fácil. Toma. Bueno, si es que este arma tiene un daño brutal, ¿eh? ¿Se vuelven encasquillados o no? ¡Qué pena! Solo le voy a hacer un 200% más de daño. Facilito. No, en serio. Es que me renta que sean encasquillados, ¿eh? Vale. Cofre bueno. Hay que conseguir una llave. Eso nos puede dar un objeto de rango S. No sé si es garantizado que un cofre rojo te dé un objeto de rango S. O sea, negro, perdón. Esto me da totalmente igual. No tengo dinero para todo. ¡Eh! ¡Mierda! Ese llevaba una capa. Bueno. Lo he matado sin querer. Igualmente, las balas con capa solo puedes dejarlas con vida si no hay más enemigos, ¿vale? O sea, si no van a aparecer más enemigos en la sala. Si hay una segunda ronda de enemigos, no puedes dejarlas con vida. Porque si no los matan, no puedes avanzar. Lo he comprobado ya alguna vez. Creo que hasta ahora no he conseguido dejar a ninguno con vida. Primero, entre que no estoy atento y eso, que solo los puedes dejar con vida cuando no va a haber más rondas en la sala de pelea, pues hasta ahora no he tenido mucha suerte. Vale. Aquí sí que podría haberlo dejado con vida o no. No me he fijado. De nuevo, no estoy muy atento hoy. Ha sido un día un poco duro. Y acaba de empezar. Ay. Vale. ¿Qué puedo comprar? El fogueo. Pero es que quiero la llave, ¿no? Pero necesito la llave, realmente. O sea, voy a perder los objetos al matar al jefe. No me rentaría más conseguir el fogueo y ya está. Voy a comprar el fogueo para el pasado. Entre que no estoy jugando bien y la última vez me pego una paliza. Debería ser suficiente con el marcador oscuro para matar al jefe. Tengo aún lo de el activa del marine de recargar munición. El único problema es que tengo muy poca vida. Pero bueno. El cofre, pues, se va a quedar ahí, ¿no? Se va a quedar aquí de recuerdo. Porque no puedo hacer la armadura. No me llega para nada más el dinero. Pues nada. Pues no vamos al jefe. Vale. Pequeño el jefe nota un poco igual, la verdad. Ya lo he hecho muchas veces. No debería haber ningún problema. Aunque, bueno, a ver, no tengo mucha vida y no quiero usar muchos fogueos. O sea, que lo mismo sí que hay problemas, ¿eh? De nuevo, este arma es un fogueo, pero tarda tanto en disparar que te pueden dar. Aún así. Vale, concentración. No puedo usar fogueos. O los mínimos posibles. Vale, por ahora estoy bien. Mientras que pueda usar los... Es que encima ahora se activa más lento el fogueo con las balas pesadas. Solo tengo que ganar distancia entre las balas. Ni siquiera tengo que esquivarlas. Solo esperar a que se active el fogueo. Lanza los cuchillos estos de mierda. Solo han lanzado uno, ¿what? Voy a intentar romperlo. Vale, lo he roto. La verdad es que ese ataque tiene muy pocas probabilidades. Solo lo he visto ya en tres peleas el de los cuchillos. La primera vez que me enfrenté a él, que ya fue mala suerte que lo hiciese la primera vez, y... en uno de los intentos del vídeo anterior, que no sé si lo enseñé ese intento, creo que no. Mira, lo vuelve a hacer. Joder. Mientras que tenga munición. De hecho, ¿sabes qué voy a hacer? Traer más munición. Aún me queda un poco, pero la voy a tener ahí por si acaso. Gasto 10 por cada carga del arma. ¿Vale? 10 de munición. 9. Vale. ¿Cuánto vida le falta a este hombre? Y de nuevo los cuchillos. Qué pesado. A ver, creo que no le estaba pegando a él con el ataque. Vale. Ahora cuidado, que no quiero usar fogueos, ¿eh? Ah. ¿Qué haces? Vale. He tenido que usar tres fogueos porque soy malísimo esquivando, de verdad. Qué frustración. Mátalo a tiempo, mátalo a tiempo. No. En serio, voy a tener que usar más fogueos. Ahí no me daba, yo qué sé. Estoy ya... Nah. Traigo tantas fogueas para cagarle al final. Es que, mira, da igual. Ya vengo cabreado. No es que me haya cabreado con esto, es que ya vengo cabreado antes de grabar, ¿vale? Pero esto no ayuda. Al jugar tan mal siempre no ayuda, la verdad. O sea, bueno, da igual. Me voy a callar. Vamos a seguir. Tengo solo tres fogueos solo, de verdad. Es que con lo mal que estoy jugando es que me voy a morir otra vez. Es que lo sé. Me voy a morir en la pelea del pasado. Pero bueno, no puedo hacer nada. Ahora, lo único que puedo hacer es confiar en que lo voy a hacer bien. Lo cual, no confío en absoluto, pero bueno. Vamos a ver si sucede un milagro y lo hago bien. Vamos por adelante. No te caigas. Bueno. Vale. Estamos aquí en la bala otra vez. Yo no sé cuántas veces he llegado ya y solo he matado un pasado. Para haber llegado tantas veces aquí solo he matado un pasado. Es increíble. Vale. Vamos allá. La animación, de verdad, debería haber una forma de saltarse la animación que ya lo he visto muchísimas veces. El disparo, no lo falles. Aún no he probado a fallar el disparo. No sé qué pasaría. Algún día lo comprobaré. Vamos al pasado. Voy a tener solo tres fogueos. Eso es un poco un problemilla, la verdad. Tres fogueos solo. Vamos a hablar con este, aunque no hace falta para nada. Ir al laboratorio. Vamos a intentarlo. No confío en nada, pero bueno. Aquí está, ya no sé cuántas veces he visto el mojón este. Esta es la tercera vez, ¿no? El mojón este de los cojones. Horror interdimensional. Lo que es horror son mis habilidades jugando, la verdad. Eso sí que es un horror. A ver, sí que me voy a concentrar. No esperaba que se curvase tanto. Tranquilidad, aún estamos bien. Aún estamos bien. ¿Dónde se ha ido? Ahora va a sacar los pichos, ¿no? Sí. Hay que matarlos, me parece a mí. No sé cómo he esquivado eso. Yo creía que me iba a dar. Me ha dado ahí. Creía que estaba fuera de las hitbox. Vale, pero estamos bien, ¿eh? Hoy es más fácil el combate por alguna razón. O parece que lo estoy haciendo mejor a pesar de haber jugado horrible la run. Bueno, menos hablar y más concentrarse. ¿Cómo me puedo morir, eh? Me han aparecido y aún están con vida estos. ¿Por qué me he comido los palpes seguidos? Yo de verdad no entiendo lo que hago. Lo peor, casi la cago, de verdad. No sé cómo me la hacen. Da igual. Bueno, me la he pasado. Es lo que importa. Hoy claramente no es mi día. Nos has salvado, cadete. Yo, no sé ni cómo. Seguimos todos vivos gracias a ti. Mis ánimos no siguen vivos, amigo. Bueno, excepto ese tipo del pasillo. Eso seguro que ha muerto. No, ¿qué dices? Mierda. Habrá que reiniciar. Ala, de nuevo el pasado. No creía que fueras capaz. Ja, vaya, sí me equivocaba. Piensa en lo que habría pasado si no los hubieras contenido aquí. Eres un héroe. Guau. Qué grande. Bueno, ahora son las playas, ¿no? Sí, Sí, esto lo saltamos. Gracias por jugar. De nada, hombre. Has matado al pasado. Bueno, la arma morla permanece. Permanece, sí. Venga, ponme ya la pantalla, por favor. Medalla galáctica, el valor. Está guay. Instrucción militar, ahora le puede aparecer a todos. Esta es la pasiva del marine. Ahora la pueden usar todos y les aparece. Eh, míralo, el marine. Está guapo el modelo, en verdad. Está mazadísimo, en verdad, ¿eh? Vale, una hora de run. 8.000 centímetros de dinero, ¿en serio? ¿Tanto? Vale, no se nos ha pasado el segundo pasado. Este, oye, se ha quedado un día súper soso. Y encima súper corto, pero es que, de verdad, hoy no estoy de humor. Pero me apetecía grabar igualmente, porque es lo único que me sube el humor. Ahora en teoría también tengo su skin, ¿no? Sí, mira. Es un cruzado, ¿qué dices? Madre mía. Por cierto, hay que pasarse con cada personaje de los que tengo la skin, hay que pasarse una runa entera con la skin para desbloquear el arma, que aún no lo he hecho con el piloto tampoco. Pero bueno, primero intentaremos pasárnoslo con la convicta y la cazadora. Personajes que no he jugado, ¿vale? Y lo que haremos será, no sé cuál de los dos jugaré primero si la cazadora o la convicta podréis recomendarme en los comentarios el que más os guste, si queréis. Voy a jugar los dos, obviamente, y luego los personajes secretos que tengo que desbloquearlos primero. El único que sé cómo desbloquearlo más o menos es el palín, que sé que tengo que dejar cinco balas con vida o algo así, de las que llevan capas, pero hasta ahora llevo cero. Pero bueno, y eso, el personaje que elija de estos dos, pues lo proponaremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Intentaremos llegar hasta el pasado, pero no creo que podamos, porque quiero probarlos por primera vez en vídeo para ver qué tal y tal. O sea, qué tal me parecen los personajes, ¿vale? O sea, que probablemente la palme porque será la primera vez que use los personajes, pero bueno. Dicho eso, pues nada más. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si hay algo más en la tienda. Esto es muy caro. Y además, no me interesa comprarla porque es malísima. O sea, la voy a comprar en algún momento porque tengo que desbloquearlo todo. ¡Eh, mira! Ya tiene el brazo. Let's go. Algún día encontraré mi vara de control y escaparé. Bueno, lo que tú digas, amigo. Yo te he devuelto el brazo, más no puedo hacer por ti. No es de tu color, pero oye, ni tan mal. Te queda guay. Vale, pues vamos a comprar otra cosa entonces. La membrana, pistola fosilizada, tentáculo abisal. Ah, no, este le iba a comprar también el último. Nada, nada, tú te esperas a que se haya comprado todo. Mira, este hombre que es muy majo. Hola otra vez, el Emporio Ambulante Dow ha vuelto, compra mi mercancía de calidad. Eso es. Mira, una bomba de voltereta. Pues claro que sí. Y es que este es súper amable. Así me gusta a mí. Eso, vuelve, vuelve. Dos más cosas. Adiós, hombre, adiós. ¿Quién más había? Por aquí también vendían, ¿no? A ver, ración. M16. Ah, vale, vale, mira, racismo. Había entendido otra cosa. Había entendido otra cosa. ¿Cómo? Ración, pues sí. Búscame más adelante quizá tenga eso. Claro, hombre. Ah, solo sirven, solo las vende este tipo luego en la mazmorra. Vaya, hombre. Entregado. Pedido, gracias. De nada, hombre. Por lo menos los objetos fuera de la tienda son súper baratos. Vale, ¿quién más vende? A este hombre no puedo tirar el casco, así que no lo voy a intentar. Bueno, este... Por cierto, aún tengo que desbloquear los ascensores, que no se me ha olvidado. En algún momento lo haré. No sé cuándo, pero en algún momento lo haré. Pues solo le podía comprar a este, pero es que lo voy a dejar para el final. De verdad, o sea, voy a agotar estos dos compradores antes de comprarle a él. Sí, sí. Bueno, ahora sí que sí, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ha quedado un poco mal el vídeo, o sea, pero de nuevo, es que hoy no estoy de humor, ¿vale? No es mi día. Al menos hemos matado un pasado, que es lo que importa. Eso ha mejorado un poco mi día, aunque por otra parte el haber jugado tan mal solo me ha importado el humor, pero bueno. Adiós. Nos vemos en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!